A mí me despertaron el 2 de abril, que era el día de mi cumpleaños, diciéndome que habíamos recuperado las Islas Malvinas. La imagen del combatir es cuando a vos te quieren matar. Cuando vos te estás defendiendo de alguien que te quiere matar, que te está tirando, que está avanzando, avanza sobre las posiciones de tus compañeros que están en primera línea, te quieren pasar por encima. Nosotros nos tiraban con aviones, artillería de campaña, artillería naval, y todos querían batir la zona de fuego de los cañones. Acá la gente estaba en los comercios, como si tal cosa fuera, me acuerdo que era un domingo, lloviznaba un día muy gris, y no tenían ni idea de las cosas que nosotros estábamos pasando, las cosas que pasamos, ni de lo que estaba pasando en las Islas. En 30 años, o sea, hay cosas que vas olvidando, hay cosas que te van apareciendo en forma esporádica, pero los fantasmas nunca te dejan demasiado. O sea, siempre hay algo que te perturba, hay algo que te recuerda a un momento, hay un aroma, un sonido, algo siempre te traslada 30 años atrás a un pozo, a una posición de guerra.